Tiempo difíciles, duros, violentos, estos que vivimos y que tienen repercusión aquí en San Lázaro, en la vida de esta 62ª legislatura. Aquí en San Lázaro repercute, se toma, se revive lo que la sociedad mexicana vive. Y este tiempo se ha caracterizado por una intensa violencia. Ya se manifiesta en el enojo, en el encono, en la justa protesta, pero deriva y se vacía y va convirtiéndose en un torrente de violencia incontrolable. Ya no es solo el roce con un vecino en la banqueta, o ya no es la protesta contra un mal patrón, o ya no es la lucha clara, justa, legítima, en pos de un ideal y resolver un conflicto. No. Ahora, la violencia ha llegado hasta lo que antes se consideraba una gran diversión, un partido de fútbol. El balompié, el fútbol, el sóccer. Un juego de 11 contra 11. Y eran los pentagonales y venían los grandes equipos de Sudamérica, el fútbol argentino. Nos deslumbró el Vasco de Gama del año 50, que era la selección de este mundial, con Barbosa, Ademir, Hipoyucán, Chico, grandes futbolistas que brillarían en el escenario internacional. Y sí, el fútbol trascendía a los estadios, era discutido en la mesa del café, quizá en la de una cantina, entre los amigos, entre la propia familia. Había quien le iba al Necaxa de los 11 hermanos de Aspiri, había quien le fuera al Atlante del general Núñez y Mota y la Chipina, o bien al Guadalajara Grande de Beartas Fekete y sus tantos campeonatos que obtuvo. Luego vendría el Corso Azul con Mucinho y una serie de Calimán Guzmán, en fin, una serie de grandes, grandes figuras. Y Enrique Borja, gran delantero de talla internacional que tuvimos aquí. Pero el fútbol terminaba a los 90 minutos en tiempo reglamentario y compensaba algo el árbitro. Se decía entonces por los observadores de la conducta social, los sociólogos, que era una forma de drenar alguna frustración, algún deseo insatisfecho o algún gusto, el poder gritar en el anonimato ese árbitro tal por cual. Eso hacía que el hombre se liberara de esa carga de rencor, de encono, y de ahí no pasaba. No era plausible, porque es bueno recordar que los mexicanos hemos sido reconocidos en el mundo entero por amables, corteses, educados, finos. En fin, hombres muy urbanos, hombres muy aceptados en todo el mundo. Hoy, lamentablemente, se ha perdido la buena educación a los niños. ¿Qué digo de los niños? Se están oyendo todos los días que sus padres pronuncian malas palabras. Si el despeje del canserbero, del portero, es coreado por un feo grito en nuestros estadios. Y están los niños, y están las niñas, y están las madres, y están las abuelas, y están... ¿Cómo el padre puede inducir a su hijo a decir maldiciones? Entonces, empecemos por ahí, porque ese es el fermento. Si mi papá las dice, ¿por qué no las digo yo? ¿A quién la he aprendido? Y mi padre, y dicen que mi padre lo sabe todo y debo obedecerle, pues yo también digo, hijos de la genjurria, cuantas veces se me ocurra, ya sea niño o niña, y lo presenciamos cotidianamente. Hasta la próxima. Reyes Razo, servidor. Bien, regresamos a esta, pues no sé si llamarla discusión o análisis del grupo, si fuéramos psicoanalistas le llamaríamos gestalt, ¿no? Es una terapia grupal. Pero finalmente, yo comentaba hace un momento que este tipo de comisiones y subcomisiones generan una gran cantidad de información que después no tienen la consecuencia jurídica que convierta estas investigaciones en favor de la claridad y la transparencia en acciones punitivas a través del Ministerio Público, si fuera necesario llegar a ellos. Y la diputada Aguilar, que usted ve que es así casi como villista, ya me cuereó y aparte me regañó porque no estoy diciendo que ella es chihuahuense. Entonces, bueno, ya se lo dije. Y ahora sí, concluya usted, por favor. A ver, ustedes van a hacer su dictamen, se lo van a entregar a la Procuraduría. Mira, lo que pasa es que el procedimiento de fiscalización que tiene la Cámara es la elaboración de un dictamen donde puede ser, donde puede haber solamente señalamientos generales sobre faltas de una cuenta pública o, en este caso, como es una comisión especial de la Comisión de Vigilancia, tendría que ser una comisión que tenga la atribución para iniciar un procedimiento. Y lo digo así con mucha claridad, y este procedimiento tendría que ser a nombre de la Cámara de Diputados, que esa es la parte en la que coincido contigo. Que regularmente… hay un dicho muy común, si quieres que algo se muera, mándalo a comisiones. Entonces, yo lo que creo es que el gran reto de esta comisión es que eso no suceda, es que esta comisión realmente dé resultados y dé resultados y yo voy a repetir en esto la intervención de un diputado del PAN, que en la comparecencia del director de Pemex y del procurador dijo, queremos que se investigue tope donde tope y caiga quien caiga. Nosotros hemos preguntado, caiga quien caiga de verdad, inclusive caigan funcionarios que hayan sido del Partido de Acción Nacional en años anteriores y sean funcionarios públicos de esta administración, que ya ha mencionado el diputado Ricardo Mejía, que estarán bajo la lupa de la investigación. Nosotros creemos que este es el gran reto de esta comisión. Si esta comisión realmente investiga, hace un dictamen e inicia un procedimiento, porque en efecto tú tienes la razón, no somos ministerio público, pero la Cámara de Diputados sí tiene la facultad de, no solamente de investigar, sino de fiscalizar, y el término fiscalizar va mucho más allá de decir, aquí está mi denuncia y a ver qué pasa, sino de darle continuidad y estarle pidiendo cuentas a la Procuraduría General de la República de saber qué es lo que está pasando con los procedimientos que se han iniciado, inclusive los procedimientos administrativos. Usted tiene fe, diputado Mejía, en que eso va a ocurrir y que realmente este asunto, que por sus dimensiones, pues se le ha llamado tanto la atención a los ciudadanos, porque quizás el escándalo semanal que hay en este país, o el escándalo mensual, hayan sido todos un poquito más chiquitos que este. Estábamos en esto cuando apareció la línea 12 y tal y cual. Es que es el tema de la corrupción en Pemex. Pero tal parece que vivimos, que vivimos de escándalos que no tienen consecuencias para los ciudadanos. El ciudadano dice, ya viste, y al rato viene otra cosa igualmente llamativa. El escándalo nuestro de cada semana. Pues de cada semana, o de cada mes, o de cada que se pueda. Pero aquí parece ser que hay una concurrencia de voluntades, de investigación y de esclarecimiento de lo que pasó. ¿Usted tiene fe? Sí, mire, no es un asunto de fe, es un asunto de realismo. Primero, es el tema de la corrupción en Pemex. O sea, oceanografía es la punta del iceberg, no es solo el único caso de corrupción. Hay muchos casos de corrupción que nosotros hemos venido señalando reiteradamente y que ahorita, en novio de tiempo, no abundaré. Pero oceanografía es uno de varios casos de corrupción. Ya vino el director de Pemex, vino el procurador. Hubo un exhorto de la Cámara para el tema de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por el tema de Banamex, para que se investigue a fondo este tema. Y ya se creó una subcomisión, que me parece que además fue adecuado que fuera dentro de la Comisión de Vigilancia, porque es la que puede, a través del Auditor Superior de la Federación, estar recabando más información. Me parece que incluso tiene más fuerza que una Comisión Especial, porque la Comisión de Vigilancia es quien audita al auditor. Y nosotros, a través de esta figura, vamos a poder insistir en una serie de información. Que además la Auditoría Superior de la Federación, desde el 2005, ha venido señalando en el caso de oceanografía, y ha habido omisiones. Y es por ahí donde vamos a profundizar nosotros. Y definitivamente que vemos positivo que el propio procurador haya rectificado a simplemente constreñirlo en un litigio entre particulares. Para decir, ya es un tema de interés público. Y nosotros vamos a insistir en que se esclarezca toda la cadena de complicidades y corruptelas de oceanografía, insisto, no solamente en el asunto de este crédito bancario simulado y fraudulento, sino también en toda esta serie de contratos, adjudicaciones, incumplimientos y corruptelas solapadas al mayor nivel. Y al menos de nuestra parte, nosotros no vamos a cejar en el empeño. Bueno, ciertamente, como aquí se ha dicho, luego ya la parte del procesamiento penal no nos compete a nosotros, pero sí podemos coadyuvar, entregar esto al Ministerio Público para que pueda ser parte de la investigación. El procurador, en un diálogo que tuvimos el día que compareció, manifestó la plena disposición. Nosotros le vamos a tomar la palabra y creemos que con las herramientas que tiene la subcomisión a través de la Auditoría Superior de la Federación, vamos a poder llegarnos de una serie de elementos que van a brincar incluso el tema de la reserva y confidencialidad, porque los contratos que ya son públicos, que ya se dieron las licitaciones, no tienen que ser parte de una pesquisa penal para poder estar poniéndolo como muralla para que nosotros podamos seguir investigando. Bueno, porque esa fue una de las primeras declaraciones del director de Petróleos Mexicanos. Hay investigaciones que no puedo, hay documentos que no puedo yo revelar porque están subyúdice. Y alguien le dijo, bueno, y los que no están todavía subyúdice, pues venga, ¿no? De la acción de la justicia. Si hay un contrato que ya se asignó y que incumplió esto, ya es parte de la historia comercial de Pemex, no puede ser por qué negarse. Ahora, le voy a preguntar, bueno, a ver, ya ni le pregunto, ya los he encarregado. A ver, diputado Angelino. Sí, lo que quiero agregar es que no debemos de ver el tiempo que hoy vivimos como un tiempo común. Este es un tiempo especial porque estamos en el escenario donde se acaban de dar reformas que son de fondo, estructurales del país, que están creando, que han creado una alta expectativa donde el ciudadano común hoy tiene puesta la esperanza de que el Estado mexicano le responda desde sus distintos ámbitos. Si lo miramos como que va a ser un evento más y que pasa al olvido, sería con una visión muy corta. Nueva Alianza considera que este es momento de precisiones, de irnos a fondo, de encontrar junto con las autoridades competentes a quienes les corresponda hacerlo, pero en un trabajo conjunto con los poderes del Estado mexicano, ir cerrando esas brechas de corrupción, de confusiones que no permiten concretar una confianza incluso del ciudadano hacia el poder que hoy nos gobierna. Entonces yo creo que, yo sí tengo puesta la esperanza, nosotros queremos contribuir a eso, de que entreguemos cuenta al ciudadano mexicano, al ciudadano que pocas veces tiene oportunidad de expresarse y de ser escuchado. Hoy es un tiempo que no puede ser el común de todos, un día más, un tema más de escándalo y que pase a la historia y que los que sigan. Entonces creemos nosotros que es hora de ponerle fin a esto y para entregar un nuevo escenario. En ese sentido yo le pregunto en los tres minutos que nos quedan de este bloque, diputado Ángulo, este señalamiento del Partido Acción Nacional generó la rebelión en la bancada en el Senado de su partido. Dijeron o nos sacan del tema y nos dejan de señalar como corruptos o no participamos en las reformas que nosotros mismos habíamos promovido. Cosa extraña, pero yo como de costumbre, y es mi caso siempre, yo no le entiendo. Ni yo tampoco. ¿Usted le entiende al PAN? Tampoco. Ah, no le entiendo. Bueno, pues ya está. Es político. Bueno, entonces ya. Yo quiero mencionar lo siguiente. A ver, porque ¿cómo se mezclan las naranjas con las toronjas? Yo quiero mencionar lo siguiente, muy claramente. Tenemos un concepto que data desde el derecho romano, que es el concepto de comportarse como un buen padre de familia. En el derecho romano el padre de familia tenía una responsabilidad para con la familia desde todos los puntos de vista y esto se institucionalizó y se vino pasando hacia la cultura jurídica mundial. En derecho anglosajón se le llama el due diligence, que ahora lo estamos traduciendo como la debida diligencia. Es el concepto de comportarse como un buen padre de familia. Pemex no se ha comportado como un buen padre de familia con sus contrataciones con Oceanografía, eso es clarísimo. Oceanografía no se ha comportado como un buen padre de familia para con sus accionistas por estar cometiendo una serie de faltas. Y con sus trabajadores, ¿no? Es que usted los ha acreditado a los trabajadores. Fíjate que los principales accionistas de cualquier empresario son los trabajadores, porque son los primeros que reciben el beneficio de la empresa, que es el salario. Bueno, eso suena muy bonito. Bueno, si no hay empresa no hay salario. Y no hay beneficio del salario. Pero, indudablemente... Si no hay explotación no hay patrón, ¿no? No, 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 pero... Un prediario cultural ese del padre. Dijimos que no nos íbamos a ideologizar. Y duerma los niños boca arriba, ¿no? Banamex, indudablemente, que no se ha comportado como un buen padre de familia por no hacer su labor adecuada de vigilancia de que lo que compra, porque no prestó o compró cuentas por cobrar, son cuentas válidas. Y Pemex, obviamente, que no se está comportando como un buen padre de familia al darle información falsa a Banamex de que esas cuentas por cobrar eran válidas. Entonces, tenemos aquí una colusión perfectamente bien intrincada y estructurada de no comportamiento como un buen padre de familia y comportamientos de mala fe. Bueno, independientemente... Ya que estamos en la cuestión de la familia... Independientemente de que de todos estos comportamientos se hayan beneficiado periodistas, panistas, perredistas, quien sea, el problema es de que tenemos una cultura en nuestro país de quiebra de ética en el comportamiento de los mexicanos. Y eso es un problema de fondo, verdaderamente, que tenemos que atacar como institución, Congreso de la Unión, como institución Procuraduría General de la República, Secretaría de Educación Pública, etcétera, para evitar este tipo de comportamientos que, por desgracia, se están viendo generalizados en nuestro país. Y ahorita que estamos entrando en una apertura energética total, esa es la imagen que estamos dando al mundo de que somos una bola de tranzas. Es terrible esa situación. Ahorita que terminemos con los malos padres de familia, le empiezo a hablar de las madres. Por lo pronto, vamos a hacer aquí una pausa, vamos a atender la crónica de Miguel Reyes Razo y vamos a regresar después para escuchar las conclusiones de cada uno de los diputados que nos hacen el favor de iluminarnos con su conocimiento.